El Vélez del futuro lo imagino en constante crecimiento. Desde los 11, 12 años que estoy en el club, sigo estando y creo que seguiré hasta los últimos días de mi vida. El Vélez me imagino siempre creciendo y siempre siendo fiel a su esencia. La historia le fue dando el lugar que tiene. Yo me quería en este lugar. Vélez es mi vida, son mis amigos. Para mí llegar a la institución en el año 96 fue muy importante porque llegaba a la institución en ese momento y hoy en día, una de las más grandes del país y muy reconocida internacionalmente. ¡Vamos al mundo, Vélez! ¡Campeón intercontinental! Hoy en Tirando Data, la historia de Vélez Arfio. ¡Vamos, Vélez! Ideado en una estación de tren donde hoy está el barrio de Floresta. Pasaron por Matadero y tuvieron su primer fortín en Villaluro. Pero se instalaron por siempre aquí en Liniers. Hoy en Tirando Data, la historia del club atlético Vélez Arfio. Curiosamente, el primer partido que hice que mi viejo me trajera a ver acá, no lo pude ver porque había tanta gente en esta tribuna y llegamos además un poquito tarde, que nos tuvimos que volver. Fue la semifinal del metro 79 contra Rosario Central en la que empatamos 0 a 0 y clasificamos para las finales contra. Esteban Beckerman, historiador de la selección argentina y hoy tocó tu club, Vélez Arfio. Hay mucho por contar y lo queremos saber todo. Sí, sí, realmente yo siempre digo que es la historia más linda de un club. ¿Por qué? Esto en realidad no lo digo yo solamente, lo dice Pablo Rojas Paz, el negro de la tribuna, jefe de deportes del diario Crítica, que en un libro que salió publicado en 1947, llamado El fútbol argentino, dedica un texto corto. Dice que Vélez es un club que si un Charles Dickens moderno quisiera hacer una novela con temática deportiva, encontraría en las páginas de Vélez líneas llenas de emoción, de ternura. Y eso lo dice solo de Vélez. Bueno, te voy a poner en la función del Dickens del siglo XXI. Arranquemos por los orígenes. ¿Hay dos fechas de fundación o una que se cree que fue la fundación? Claro, en realidad hay un momento, digamos, fundacional o de nacimiento del club que es el que ocurre debajo del túnel de la estación Vélez Sárfiel, hoy Floresta, del ferrocarril oeste, cuando tres chicos muy jovencitos, Nicolás Marimoreno, Julio Guglielmone y Martín Portillo, deciden, refugiándose un poco del calor que hacía en verano, fundar un club. Esto es a finales de 1909. Y el primero de enero de 1910 se concreta esa idea, después de que ellos empiezan ya a conseguir el apoyo de algunos amigos y familiares más grandes, porque eran muy jóvenes realmente estos chicos. Entonces tuvieron que primero buscar un poquito de plata y también conseguir en definitiva adhesiones de la gente del barrio de Vélez Sárfiel, la parroquia de Vélez Sárfiel, como se decía en aquella época, para ahí sí fundar el club el primero de enero de 1910 en la casa de los hermanos Marín Moreno. Tres hermanos que los tres fueron presidentes de Vélez Sárfiel. ¿El nombre se decanta de Maduro producto de la parroquia y también por la estación? ¿O también había cierta admiración por el autor del código civil Vélez Sárfiel? No, tiene que ver con la parroquia, con la estación y además el nombre de entrada fue Argentinos de Vélez Sárfiel, no fue Vélez Sárfiel a secas, porque era la época en la que todavía había un sesgo muy británico en el fútbol argentino. Entonces, bueno, para diferenciarse justamente de los equipos formados por británicos, ¿no? O descendientes de británicos, estos chicos decidieron llamarlo al club Argentinos de Vélez Sárfiel. ¿Qué hay acerca de los colores? Que hace poco, en los 90, volvió a utilizar en algunos partidos el tricolor, el rojo y el verde también y el blanco. Esos colores de la bandera italiana aparecen en 1916, pero ya antes Vélez usaba primero una camiseta blanca, después blanca con puños color punzó y a partir de 1912, cuando Vélez empieza a participar de las competencias oficiales, el color de la camiseta era azul marino con pantalón blanco. Después, recién en 1916, aparece la italiana y ya en 1933, la de la B. ¿Cómo es la historia de la aparición de la B? Bueno, se dice, porque todavía no se pudo comprobar y creo que ya a esta altura va a ser imposible saberlo a ciencia cierta, que un tendero le ofreció a Don Pepe Amalfitani de la posibilidad de llevarse un juego de camisetas que había dejado de clavo un equipo de rugby y, bueno, ante la imposibilidad de tener las camisetas italianas que no venían porque había algún problema para importarlas. Bueno, Don Pepe aceptó la oferta, además le salieron más baratas. Y era austero, dicen. ¿Qué hay acerca de los primeros años y primeros estadios, terrenos de juego? Bueno, Vélez arranca jugando en una canchita que era simplemente un campito a donde llevaban y ponían los arcos cada vez que jugaban, muy cerquita de la casa de los hermanos Marín Moreno, ahí en la calle Convención, que, bueno, en definitiva, era donde vivían estos hermanos, ¿no? De ahí, ya al poco tiempo, ¿no?, para poder empezar a jugar oficialmente, se van para el lado de Mataderos, a Escalada y Tapalqué, allí estaba la quinta de Juan Martín Figallo, que tenía un molino de agua, bueno, y en definitiva, ahí es donde Vélez empieza a jugar oficialmente en los campeonatos de ascenso de la asociación, ¿no? Desde ahí se va a Cortina y Bacacay, atrás de la estación Villaluro, y de ahí a el viejo Fortín de Villaluro, de Basualdo y Schmiedel, ¿no? Basualdo, Guardia Nacional, Pizarro y Schmiedel, esa era la más. Todavía sigue, ¿no? Porque este año de Villaluro, de Villaluro, desde ahí nace el mote del Fortín. Claro, dos canchas tuvo Vélez en Villaluro, la primera de Cortina y Bacacay duró de 1915 a 1923, y a partir de 1924 y hasta 1941 estuvo en esta última, que fue el famoso Fortín de Villaluro, como se la apodó en 1932. ¿Tenía que ver con la edificación o porque era realmente una fortaleza donde se hacían fuertes? En realidad fue una idea de un periodista deportivo muy famoso de la época, Hugo Marini, del diario Crítica, que fue un visionario realmente, porque Vélez, hasta ese momento en que él le puso el Fortín a la cancha, realmente no había logrado tantos triunfos, no había conseguido, digamos, hazañas como para ser bautizado así, pero él vio algo, ¿no? Vio que esa cancha era muy difícil para algunos equipos que venían a visitarla, y bueno, finalmente así bautizó a Vélez en 1932, antes de un partido contra San Lorenzo. ¿Qué hay que destacar a resultados deportivos en esos primeros años de Vélez? Bueno, a partir de ahí, justamente, desde que Hugo Marini le pone el Fortín a la cancha, Vélez empieza a ser cada vez más duro como local, ¿no? Realmente costaba mucho ganarle en ese recinto, recinto, en esa canchita, ¿no? Hace muy buenas campañas en 1934 y 1935, y después empieza a declinar hasta que termina descendiendo en 1940. Y aparece un tal José Amalfitani, que también fue presidente en la década del 20. ¿Cómo empieza a relacionarse? ¿Qué se sabe de Don Pepe? Don Pepe ya ingresa como socio en 1913, o sea que si descontamos los años en los que no estuvo muy ligado al club, así todo, durante 50 años, medio siglo, participó activamente de la vida institucional de Vélez en distintos cargos, ¿no? O sea, no solamente como presidente. En 1923 ya asume como presidente y es él quien inaugura esa cancha famosa de Villaluro, ¿no? De la del Fortín. O sea que estuvo en las dos grandes canchas de Vélez como protagonista. Hizo tanto esa cancha inaugurada en el 24 como la que inauguraron acá de Madera y con una tribunita de hormigón muy precaria en 1943, cuando Vélez todavía estaba en segunda, como esta que la inaugura en abril de 1951 con un triunfo por 2 a 0 contra Huracán. Hay como un antes y un después, ¿no? Porque en el arranque de los 40 con el descenso y después un resurgir. ¿Cómo fue ese resurgir futbolístico de Vélez tanto en los 40 como en los 50? Ya vamos a hablar del primer campeonato en la era profesional. Don Pepe encuentra un club devastado, ¿no? Vélez en el momento en que desciende era el club que más plata le debía a la AFA. Algo que creo que es elocuente, ¿no? Para entender un poquito que si bien hubo un arreglo extrafutbolístico entre otros dos clubes para que Vélez descendiera en 1940, también en el club o Vélez, mejor dicho, no venía haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y, bueno, termina descendiendo realmente una encrucijada de la que pudo salir gracias a Don Pepe Amalfitani, ¿no? Pepe hizo todo como para que Vélez llegara a hacer después lo que es. Se van armando, empiezan a readecuar el estadio, se vuelve a refundar allá por el 51, si no me equivoco. ¿Qué había de los equipos de fútbol? Del fútbol, propiamente dicho. Bueno, Vélez ya desde la década del 10 se caracteriza por tener equipos muy combativos, ¿no? En el año 17 ya tiene una defensa a la que apodan la Gran Muralla, con un famoso centro-haz llamado José Luis Bofi, que fue un poquito quien le inculcó después en la década del 30 a los equipos de Vélez esa misma garra que tuvo un gran exponente en los campos de juego como fue Don Victorio Espineto. Y Don Victorio Espineto después es quien, como técnico, a partir del año 42, con Vélez en segunda, no solamente lo va a sacar campeón de la segunda división y lo va a devolver a primera, sino que va a estar 14 años seguidos ininterrumpidamente como técnico de Vélez, también insuflando ese estilo de juego basado en la garra, la lucha, el amor propio, ¿no? Y el querer mucho al compañero, sobre todo. ¿Por qué digo que mi vida y Vélez van a la par? Porque desde los 11, 12 años que estoy en el club sigo estando y creo que seguiré hasta los últimos días de mi vida. Es un club del cual soy hincha, no solo que soy hincha, sino también vi esta gran transformación que tiene este exitoso club. Me gustaría recordar una categoría que fue muy ganadora en Divisiones Inferiores, que fue mi categoría, la categoría 56, del cual recuerdo infinidad de compañeros que hoy sigo hablando y sigo escuchando por WhatsApp, que puedo nombrar al Tano Zinia Falcioni, que es el más reconocido, ¿no? Pero hay otros que también jugaron conmigo, Moura Zaguayo, Erlein Baum, el Turco Herrera, Espósito Gravano. Me parece que es lindo reconocer a muchos que el salvo Falcioni jugaron no mucho en Primera División, ¿no? Tengo acá un tesoro. Pedro Larraqui de la Escuela de Fútbol de Vélez. Escuela de Fútbol. En una época tuve una escuelita de fútbol acá. Una camiseta que te identifica muchísimo, Pedro, porque tenés récord de partidos y pasaste por todos los puestos. Bueno, vamos a arrancar porque Cubero dijo, yo le decía a Pedro que lo iba a pasar y te pasó. Y me pasó. Es un orgullo porque además te pasó un pibe del club. Sí, sí, totalmente. Totalmente. La verdad que es una alegría. Tipo tan simpático. Un jugador que dejó todo en cada partido. Cuando mirás así el campo de juego, tantas historias debe haber ahí. Así, imagina los partidos. ¿Te acordás de situaciones? Me acuerdo de algunas situaciones, sí. Me acuerdo de un gol que erice allá al Pato Filial. Me marcaba el negro JJ López. Le ganamos 1 a 0. Hay algunos goles que sí, recuerdo. Fueron 82 goles. Ver esta cancha... Imagináte que yo, lo que es el polideportivo hoy, allá, que es fabuloso, con 16.000 metros cuadrados de césped sintético. Nosotros jugábamos en divisiones inferiores. En la novena división había un arco y en el otro eran dos piedras, más o menos. O un bolso, ponelo. Así entrenábamos. Vos también viste la transformación del estadio. Bueno, llegaste en el 75. Sí. Desde un club de mataderos, Sol de Mayo. Sol de Mayo, mataderos. Y te afincaste acá y también viste la transformación del estadio, producto de que se venía el Mundial, 78. Yo vi de este club una transformación grande en estos años. Yo estoy del 68. Imaginate que vi el cambio grande que hizo Vélez. En el medio estuvo ese gran equipo que ganó todo, que salió incluso campeón del mundo y vi cosas increíbles. Vi nacer la villa y me da una alegría enorme poder seguir trabajando acá en el club y formando chicos. Nosotros decimos siempre que los formamos en forma integral porque trabajamos mucho sobre el estudio de los chicos, sobre la formación de esos chicos que el día de mañana van a ser grandes jugadores de Primera División, pero bueno, tienen que tener una base sólida. Estuviste en dos décadas donde no había tantos títulos, pero como que Vélez se termina de afirmar en Primera División. Pasa el título del 68 y después vienen ustedes donde se forma el equipo en Primera División, donde pasan los Ruggeri, Vos, Luca, Bartero, Pompido, Cuchufo, el Tano Pernia, Carlitos López, Bianchi, el Beto Alonso. Yo jugué con todos ellos. Claro. Y grandes equipos. Pero ¿sabés qué pasa? Que en esos torneos también había grandes equipos, Talleres de Córdoba, Newt, Soy vos, Rosario Central. También nos enfrentamos a grandes equipos. Lo que vos dijiste es una realidad. Yo creo que nosotros, todos los que fuimos haciendo esos equipos, de a poquito fuimos forjando algo que se iba a realizar en aquella época de los noventa y pico, que bueno, ahí sí ganaron todo. Y bueno, por suerte y gracias a Dios pude seguir estando acá en el club como para disfrutar todo ese tipo de cosas junto a todos los hinchas, que yo soy hincha también, así que yo disfrutaba mucho. Y después aparecieron, mirá, no quiero dejar de nombrarlos, Ruggeri, Gareca, Mancuso. Claro. ¿Y cómo es tu transformación, digamos, de postjugador porque llega Carlos Bianchi ya como técnico? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Que ahí sí se transforma el proceso exitoso en títulos. Claro, ahí Carlos Bianchi cuando viene me llama por teléfono para, si yo agarraba la cuarta y la reserva, y bueno, tengo la suerte yo, creo que los dos tuvimos un poco de suerte, yo en agarrar una categoría con Claudio Jusain, con Federico Domínguez, con Pablito Caballero, con Pandolfi, Cordone, Pose, mirá los nombres que te estoy diciendo, una cosa infernal, esa cuarta división por supuesto que salió campeona, la reserva también salió campeona, y bueno, y tuvo recambio Carlos para formar ese equipo terrible, porque no solamente tenía el gran equipo que conocemos todos de memoria, sino también tenía abajo esos jugadores que después con el tiempo fueron siendo titulares, y ahí se consolidó algo impresionante, y bueno, y gracias a que se fueron vendiendo jugadores, acá lo interesante de esta institución, que sí hay que notar, es que todas las presidencias siempre dejaron algo en ladrillos, no es que se jugaron todo en ganar campeonatos nada más, se fueron ganando campeonatos, pero también se hacían cosas, y bueno, y la prueba está en la Villa Olímpica que hoy es un lujo, a nivel mundial te digo. Por último, te imagino siempre vinculado a Vélez, durante toda tu vida. Yo también. Un mensaje sí, darles al hincha de Vélez que se pueden quedar muy tranquilos porque en divisiones inferiores hay muchos jugadores que tranquilamente van a llegar a primera división, y a los chicos nada, que esta es una profesión muy dura, es una profesión donde hay que ser inteligente y para eso hay que ir a la escuela, hay que estudiar. Supieron elegir muy bien en venir a Vélez porque es el club que los va a hacer triunfar y los va a formar integralmente. Bueno, nací acá, el cumpleaños número uno lo hicieron en la confitería del club. Aprendí a caminar acá, aprendí a nadar acá, aprendí a patinar acá, aprender a jugar a la pelota acá. Esto es mi casa, es mi segunda casa. Cada vez que se nombra en un partido, en una revista, en un diario, en el estadio que se llama Alpitani, se te hace un nudo en la garganta. Y contá que el abuelo, el día que falleció el abuelo, el 14 de mayo del 69, se instauró como el día del dirigente por el ejemplo que vivió el trabajador. José Luis Amalfitani, ese nombre resume, es Vélez, sinónimo de Vélez. Bastante. Nieto de Don Pepe. Nieto mayor. Continuando el legado y sabés muchísimo acerca de lo que hacía tu abuelo en cuanto a las construcciones y eso me interesa muchísimo. ¿Tu abuelo qué profesión tenía? Tengo entendido que terminó séptimo grado, todos le decían maestro mayor de obras. Creo que ha firmado como maestro mayor de obras un plano de agua de mi casa en el 38 que lo encontré. Obras sanitarias me lo donó, era de cera, yo le hice una copia de color y me lo regalaron. Y está la firma como maestro mayor de obras. Él nace acá a finales del siglo... Él, los padres de él, Luis Amalfitani y Fortunata Graciadío, de Amalfitani y las bisabuelos, vinieron en el 1885-86, calculo, Argentina en alguno de los famosos barcos. Mi abuelo nace, tenía una hermana mayor, Rosa, y mi abuelo nace en el 1894. ¿Le hablaban en Calabrés? Sí, en Calabrés, en Calabrés. Yo pensé que eran de la costa de Amalfitani, dije, bueno, vamos a ver si hay algún terrenito o algo. Nada, nada, no había nada. ¿Y cómo nace tu pasión por la investigación en base a lo que había hecho tu abuelo? Porque, a ver, diseña todo, consigue las tierras, hace los estadios, la pasión de chicos, siempre me gustó el tema de obras, todo, me llevaban cuando era, a ver, recuerdo las bases de la platea de acá, de la platea norte-alta que tenemos a nuestra espalda, este es el codo noroeste. Me acuerdo que tengo fotos con cuatro años mirando como llenaban las bases, y yo le decía ¿para qué ponen los fierros? Siempre jugaban el preguntón. Y tu abuelo tenía la visión de todo esto, lo vio antes que nadie. Al abuelo lo caracterizan con cinco palabras de lo que es su trayectoria, que es fe, visión, honestidad, trabajo y sacrificio. ¿Qué se sabe de estas tierras? De estas tierras. Bueno, en el 40 consigue, a través de, puede ser el hermano de mi abuela, una relación con los ferrocarriles. Los ferrocarriles se tomaron en dos partes, uno lo que es el taller actual, que está entre dos, entre la vía y la medianera principal, y después esto se hizo como ensanche de los ferrocarriles. Acá había una playa de maniobras, esto no estaba, Vélez, estábamos hablando del ensanche de los talleres, la playa de maniobra de los talleres de Liniers, donde paraban los trenes que estaban en reparación. Estamos haciendo el autocad mental. El autocad. El arroyo Maldonado, originalmente, salía de una calle acá atrás y cruzaba, si lo tuviéramos que poner a la luz de la luna o bajo el techo de la luna, cortaría la cancha casi en diagonal. Cuando él ya compra los terrenos, los ingleses no son tontos, ya habían rellenado la mayor parte de todo esto cuando pusieron las vías, si no los trenes se lo hubiesen hundido. Sí. Todo el mundo dice que Vélez rellenó que traían camiones, sí, obviamente que tuvieron que levantarle niveles para hacer un campo compactado, ¿no es cierto? Entonces desarmaron la cancha del 41 y en el 43 se inauguró acá. Todo rápido. Lo más ligero posible. Estamos hablando de una cancha de madera, la tribuna vieja no se usó más, esa que venía con techitos, y se hizo una de una platea baja que tenía unos dos metros de altura, dos metros y pico, con dos escaleritas cada cierto lugar, y era hierro, hormigón y madera. Hay una foto muy famosa de tu abuelo. Sí, sí. Está por ahí. Porque él hizo la platea norte alta. Llegó hasta venir el Papa a este estadio. Acá vino Queen, el Papa en el 97. Juan Pablo II. Juan Pablo II. 1987. Una misa hermosa. Tan austero era tu abuelo, como dicen, porque pesito que ahorraba, pesito que ponía. Mirá, te voy a contar quién era abuelo. Yo viví con abuelo en la misma casa, sigo viviendo hoy. Tengo las tres camisetas, está la tricolor ahí. Vos podés creer que mi abuelo, y esto lo juro ante quien quiera, nunca me trajo una camiseta del equipo a casa. Nunca me trajo una pelota nueva del vestuario a casa. Nunca. Era austero. Nunca. Iba a Winograd, me compró los guantes de arquero en tercer grado. Me compró una camiseta de tamaño, pero la compraba. Y al jugador que llegaba a regalar una camiseta se la descontaba. Y Vélez es todo en mi vida. Facebook, cumpleaños, saludos a los chicos, peñas. La historia, la historia les fue dando el lugar, el lugar que tiene. Y siempre ir creciendo, siempre jugadores y un poco de ladrillos, que es lo que nos enseñaron acá de chicos. Todos los años una obra nueva. Tengo dos momentos que destaco en mi carrera, que fueron mis dos ventas, seguramente, para el club y los dos campeonatos, que le pude también con mi aporte entregar a esta increíble institución. Lucas Castromán, otro producto de las divisiones inferiores. Eso es todo un mérito. Sí, realmente un mérito de una gran institución, como es Vélez. Los ayudaste y te ayudaron mucho en la formación, pero aparece un tal Marcelo Bielsa. El mundo habla de Marcelo Bielsa. Contame qué tiene de distinto, sobre todo en esas etapas de inicio. Para mí es quien inventó hoy todos los entrenamientos que ves, periodización táctica, todas las distintas variantes que podés y que pueden tener hoy como nombre los entrenamientos. Marcelo lo hacía hace 20 años atrás. Para mí fue uno de los pioneros en el cual después los sucesores Guardiola, el Cholo Simeone y bueno, todos los técnicos que han sido también exitosos. Entonces, para mí es un maestro directamente. Y como que la historia lo puso en la continuidad Bianchi, después viene Isquia también, muy metido en la historia, con títulos, pero como que Bielsa cae justo para continuar lo que Vélez había iniciado a lo grande. Sí, se había como fragmentado en ese momento esperando una resurrección. La institución también con esto de un corte prolongado por ahí de algunos campeonatos y cae Marcelo con una idea totalmente nueva, convenciendo a la mayoría de los jugadores. A mí no tuvo nada que hacer más que ponerme en primera, pero por ahí le costó un poquito el primer semestre con los más grandes y una vez que entendieron lo que él quería se vio el resultado en el campo. Fue muy rápido tu salto a primera división. Contanos cómo fue, recordanos cómo fue. Sí, yo arranqué en octava división en el club y hice octava, séptima y terminando sexta división. Me enteré hace muy poquito por Gabriel Macaya, el profe que tenía Marcelo Viles en ese momento. Marcelo pasa por acá, por la Villa Olímpica del club y me ve y dice quiero ese jugador y citarlo a una práctica con un grupo de reserva y otros de otras categorías. Y bueno, me vio un solo partido y ya me llevó a la pretemporada con la primera división. Vos sos 80 y tenías 17 años aproximadamente. Tenía 16 para cumplir 17 años en octubre. Y después se dio lo de la selección también con Marcelo Viles. Con Marcelo tuve la posibilidad de compartir varios partidos en selección y bueno, seguir aprendiendo no solamente de todo lo que te entregaba dentro de la cancha sino como formador y como persona. Te vas a Italia y volvés y aparece otro título. Hay muchas estrellas, ya de a poquito van rotando las estrellas. Pero vuelven a sumar otro título con Miguel Ángel Ruso. Exactamente. Después del 98 y mi paso por Europa volvemos, se nos había escapado ahí a fines del 2004 con Fanesi y en el 2005 con un equipo ya formado y con set de revancha obtenemos el gran título que para mí también es importante porque ya no era el niño que debutaba sino el que volvía a tratar de darle algo también a la institución y sí lo pudimos hacer. ¿Qué compañero también te ayudó muchísimo? ¿Te marcó? ¿O también otro que fueron creciendo juntos? Mirá, aprendí mucho de todos. Yo, de esos campeones del 98 que han ganado todo en la época de Chilaver y compañía aprendí de todos y después de cuando volví me encontré con muchos compañeros que todavía no habían hecho su... Cuando yo me fui no estaban en primera y volví con ellos como Ladino, Gustamante. Entonces los volví a encontrar los había terminado de ver en inferior y se los volví a encontrar en primera y tuvimos el título. Entonces sí fue un crecimiento en general y volver a lograrlo con gente que te conocías de hacía más de 10 años fue algo también meritorio. Este es un programa que se basa centralmente en la historia de la institución. ¿Qué significa Vélez? ¿Crees vos en la historia del fútbol argentino? Vélez es una institución de barrio que logró estar entre las primeras instituciones y logró al día de hoy mantenerse que no es fácil y siempre en un crecimiento continuo y constante con muchos títulos y con una tranquilidad que por ahí en otros clubes no sucede. Para mí es mi segunda casa primero está la de mi familia y luego está Vélez. El mensaje para los hinchas es que siempre lo llevo en mi corazón que les agradezco constantemente el cariño el aprecio el afecto ese cariño de decir siempre que quieren que vuelvas es hermoso es sentirse sentir un orgullo importante. Es el lugar donde más allá de tener este cargo con responsabilidad también vengo a compartir a disfrutar momentos y más allá de que bueno soy también fanático del fútbol y donde juegue Vélez siempre siempre estoy yo con mi familia y mis amigos. Un estadio que también me suena mucho con recitales hay ¿cuántos recitales? y si van a seguir haciendo te pregunto Sí, sí bueno la verdad que tenemos un estadio ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad de Buenos Aires donde bueno cualquier lugar queda bien por los accesos que tiene no solamente es un emblema en lo futbolístico como vos decís sino también en lo que respecta a espectáculos de entretenimiento como recitales históricos que se ha habido acá desde Queen en su momento Nirvana Bon Jovi después de Luis Miguel Yo venía más a lo romántico era lo tuyo Arjona Arjona pero mucho rock tiene y también muchos partidos de los Pumas han jugado acá también bueno por suerte somos el estadio casi de rugby argentino te diría y además son fuertes en varios deportes por ejemplo el volei Sí, Vélez no solamente fútbol sino que bueno tenemos un social muy importante tenemos entre actividades culturales y deportivas casi 60 en donde bueno como decís en lo deportivo desde ya que volei básquet handball nosotros ahora cuando nos tocó asumir en el 2017 en esta gestión trajimos también disciplinas nuevas como el fútbol femenino y el futsal que bueno no solamente es importante para llornar al club en lo deportivo sino también son requerimientos de conmigol para jugar copas internacionales así que bueno eso fue un paso importante y también lo educativo porque tenemos un instituto educativo en sus tres niveles con alrededor de 3.500 alumnos ¿Qué otras cosas proyectan de acá al futuro en otras actividades que no sean en el fútbol? Mira la idea de Vélez es tenemos un rol social tiene el club muy importante en la comunidad Don Pepe Malfitani que es nuestro dirigente que ha sido emblema decía que un niño sacado de la calle es un campeonato ganado y bueno nosotros seguimos por esa línea ese siempre es nuestro horizonte más allá del fútbol seguir creciendo en lo social en lo que respecta seguramente siempre ayornando lo que es el deportivo a nuevas disciplinas Vélez es un club que tiene un potencial enorme yo digo que Vélez es lo que es porque tiene 111 años de historia y de coherencia porque creo que siempre ha tenido directivos que han cedido una línea la realidad que Vélez me lo imagino de acá a 10 años creciendo en lo futbolístico con nuevos torneos en lo social con más actividades con más socios y en lo educativo también que bueno somos uno de los pioneros de los clubes que ha tenido el instituto propio con más de 3.500 alumnos en los tres niveles y bueno también es un orgullo muy grande llegué con una motivación tremenda donde a principio de año desde el 96 cuando llegué empecé a entrenar en la cuarta división de a poquito fui escalando pasando a la reserva ese mismo año se jugaba la final de la supercopa llamada en ese momento donde Osvaldo Piazza agarraba el planteo profesional y ese mismo año en noviembre 17 de noviembre terminó debutando en este mismo estadio contra estudiantes y fue como la gloria para mí porque justamente el deseo que siempre tuve de chiquito fue jugar en el fútbol profesional estamos con uno de los encargados de relaciones públicas de Beres eso me gusta buen título bien me gusta el título es director de relaciones institucionales me gusta siempre ligado al club excelente y además sos el futbolista de esta gran institución que más partidos tiene en primera todo un hito si muchos años 633 te sumas a Vélez cuando ya Vélez era el post Vélez de Bianchi con lo cual estamos viendo toda la historia de Vélez fue una transformación en la década del 90 de la institución que continuó yo era uno de los que pensaba que era un lapso de 10 años pero continuó muchísimo continuó continuó más si si yo entré llegué en una etapa gloriosa yo llegué a Vélez en el año 96 justamente de la mano de Carlos Bianchi la verdad que tengo un recuerdo increíble porque bueno que alguien me haya aceptado para venir a esta institución como Carlos Bianchi para mí siempre fue un privilegio y por los títulos de Bianchi Copa Libertadores Copa Intercontinental ganan el título del 98 donde ya estás como parte del plantel que significó el título el técnico y los compañeros sí tremendo tremendo yo la realidad que siempre tuve los mejores maestros entrar al vestuario con la corta edad que tenía y recibir consejos de Chilaver de Negro Gómez Truco Asá de Cristian Baceda de Violeto Camps para mí fue puro aprendizaje en su momento supe cómo captar toda esa información que iba recibiendo y todos esos consejos que me iban transmitiendo en base a eso después sumado a mi personalidad pude completar todo eso a lo largo de toda mi carrera con un liderazgo importante dentro de los planteles y después sigue la seguidilla de títulos apertura clausura aquella aquella supercopa copa que van cambiando los nombres pero ustedes es increíble también la cantidad de títulos que siguen sumando en el arranque del siglo XXI claro bueno con la llegada primero con Miguel Russo en el 2005 después con Gareca arrancamos en el 2009 se nos capa por muy poquito el 2010 nosotros cosechamos 43 puntos estudiantes sale campeón con 45 que fue una locura la competencia y la rivalidad que había de esos dos equipos en esa época y bueno después ya campeones de 2011 2012 2013 viven como decís estas copas que fueron modificando los nombres estamos acá en esta platea que dicen que es una de las más difíciles del fútbol argentino es así y que tiene que tener el jugador de Vélez para cautivar a todos los que se sientan acá las plateas son todas iguales uno ya sabe que el hincha cuando ganas está todo bien y cuando perdés y bueno es fútbol es pasión lo único que tenés que tener es tranquilidad sabiendo que ahí adentro lo dejas todo y después con el tiempo la gente te lo reconoce ¿qué significa Vélez a nivel internacional? porque ustedes también tienen un despegue que primero luchaban por ser uno de los mejores de Argentina pero de a poco empiezan a tener prestigio internacional ¿cómo lo sentís ahora también vos de tu nueva función? no, lo siento muy importante porque el crecimiento que hemos tenido internacionalmente desde la época ya de Carlos Bianchi cuando se jugó la Copa del Mundo contra el Milan ahí empezó a crecer un poco y después bueno a lo largo de todos los años con Gareca estábamos catalogados el tercer mejor equipo del mundo por debajo del Barcelona y del Real Madrid y después con la salida de muchos jugadores que han ido desde Vélez hacia equipos europeos también nos ha posicionado internacionalmente de muy buena manera te pregunto también por la Villa Olímpica que también fue uno de los primeros reflejos que querían los clubes empezaron a invitar pero Vélez fue el pionero en cuanto a el pionero claro incluso en cuanto a estructura porque era un hotel con fútbol ese exacto sigue siendo sigue siendo y bueno actualizado obviamente ya con canchas de cepes sintéticos todo un lugar de entrenamiento para las divisiones inferiores para el fútbol femenino ahí inauguré yo prácticamente porque me acuerdo de la época estábamos con Bielsa se estaba construyendo la Villa Olímpica y nosotros concentrábamos en el Hindu Club pues bueno desembarcamos ahí que era para nosotros un paraíso porque ahí tenés todo tu concentración las canchas gimnasio entonces estás como es tu verdadera casa ¿viste? el fútbol para mí es en mi vida en mi vida porque es lo que siempre quise hacer lo que siempre disfruté y lo que me dio a mí la posibilidad de ser una persona reconocida y muy feliz con la profesión que me tomó y el mensaje que le quiero dar a todos los chicos que están en las divisiones inferiores hagan todo lo posible para concretar ese sueño de llegar a ser futbolistas profesionales entrenen aliméntense bien sean responsables y ese sueño y ese sueño va a estar cada día más cerca extrañamos venir a la cancha esta era buena posición acá vemos todo el teatro del fútbol se le dice este lugar el teatro pelón del fútbol argentino y bueno en cierta parte tienen razón en los 60 aparece Daniel Winton claro llega en el 62 desde talleres de Córdoba el famoso cordobés le decían decía que había nacido en Santa Fe en realidad y fue una revolución para Vélez fue tener a un jugador que durante algunos años fue considerado el mejor o por lo menos uno de los mejores del fútbol argentino jugando de centro delantero o de 10 en realidad era un 10 para lo que hoy en día conocemos justamente como jugador así que que hace de enganche hasta que llega el primer título de Vélez no había tenido títulos en el amateurismo Vélez no había sido subcampeón de Racing en 1919 de aquel Racing que ganaba todo o sea el heptacampeón exactamente el último título de esos 7 seguidos que gana Racing que es el de 1919 lo tiene a Vélez como subcampeón y qué pasa en su primera temporada primera y qué pasa en 1968 acá en Vélez Arfiel en 1968 bueno se alinean los planetas llega don Manuel Giudice a la conducción del equipo empieza a alternar cada vez más en la primera división un tal Carlitos Bianchi y además había ya una base muy bien armada desde años anteriores con una gran mayoría de jugadores del interior del país fue algo muy interesante eso porque don Pepe Amalfitani supo contratar figuras muy promisorias que al club no le costaron mucho o sea llegaron realmente por muy poca plata desde provincias como Tucumán Santa Fe bueno en definitiva de un montón de lugares del interior y en Vélez se hicieron grandes como por ejemplo el santiagueño Luis Gregorio Gallo que fue el que cometió aquella famosa mano o supuesta mano la que no vio Nimo que no vio Nimo recordar ese episodio en realidad se dice que Nimo cobra previamente una infracción del chamaco Rodríguez al arquero de Vélez el gato marín quedó ahí como que quizás pudo haber pasado eso pero también quedó claramente demostrado que Gallo tocó la pelota con la mano cuando entraba al arco y bueno Vélez empata con River ese partido después le gana Racing 4 a 2 en el viejo gasómetro de San Lorenzo y logra su primer título de la historia en primera división ¿Qué hay acerca de los 70 para mencionar? Importante Bueno en los 70 digamos Vélez tarda un poquito en reaccionar de aquel golpe que le provoca Huracán en el 71 ese campeonato que ya parecía seguro y que bueno se frustra justo en la última fecha lo termina ganando Independiente que ni los propios hinchas de Independiente esperaban ya que su club saliera campeón y bueno Vélez pierde un partido que iba ganando 1 a 0 al minuto de juego prácticamente acá contra Huracán lo termina perdiendo 2 a 1 y bueno le costó bastante reaccionar después de esa frustración tan grande ¿no? Tenés ahí una especie de Wikipedia antes de que exista Wikipedia porque es un diccionario de jugadores de Vélez Exacto este libro es el primer diccionario de jugadores de un club del fútbol argentino tiene mini biografías de todos los futbolistas que jugaron para Vélez 10 partidos en primera o más en la era profesional o sea desde 1931 hasta 1996 Carlos Ischia volante ofensivo gran jugador Carlitos ídolo de mi infancia lo aman también en Colombia muy querido hasta que llega un tal Carlos Bianchi hablame de una línea así de Carlos Bianchi como goleador bueno Carlos Bianchi ya había sido un gran goleador a comienzos de la década del 70 capaz de meter 36 goles en 36 partidos del metro 71 era cuestión de tiempo para que se lo llevara a algún club de afuera se va finalmente a Francia y después vuelve ya en 1980 y demuestra estar totalmente intacto vigente porque vuelve a salir goleador máximo de un torneo de primera división y te sorprendió como entrenador porque marca un antes y un después en forma internacional para Vélez claro la verdad es que cuando él llega como técnico en 1993 no muchos esperaban o esperábamos que lograra lo que logró realmente fue una sorpresa ver que bueno ese plantel que ya venía igualmente pegando cerca de algún título lograra como logró no solamente el campeonato de primera sino también la Libertadores la Intercontinental pero bueno se alinearon de vuelta a todos los planetas y Vélez ya venía trabajando muy bien para que eso ocurriera con una unidad a nivel político muy interesante le ganan a un gran San Pablo y le ganan a un gran Milan exactamente o sea los dos grandes equipos de la década del 90 a nivel mundial te diría sucumbieron ante Vélez San Pablo que venía de ganar las dos ediciones anteriores de la Libertadores y de la Intercontinental y el Milan que bueno era también la selección italiana prácticamente y después ganan Supercopa empiezan a ganar títulos locales una gran cantidad que continúa en el arranque del siglo XXI también para Vélez a nivel local y con preponderancia internacional aparecen figuras que suceden a Carlos Bianchi con mucha capacidad también como Osvaldo Piazza Marcelo Bielsa grandes conductores después obviamente ya llega el turno de Miguel Ángel Russo y del Tigre Gareca todos técnicos que también aportaron su granito de arena para que Vélez siguiera engrandeciendo sus vitrinas según tu criterio ¿cuál es el verdadero clásico de Vélez-Arfield? Bueno yo como historiador y no solo como hincha de Vélez te puedo contestar sin dudas que Ferro más allá de que lleva 20 años en el ascenso es un club que desde ya la década del 20 se lo identifica como el clásico rival de Vélez ya hay notas y digamos comentarios periodísticos de aquella época que hablan del clásico del oeste y bueno nuevamente tengo que decirte mi generación supo lo que era ese clásico porque inclusive en la época de Eri Wall Ferro solía ganarle bastante seguido Hacemos un ranking con 5 jugadores de Vélez-Arfield 3 tienen estatuas Sí digamos los 3 obviamente indiscutidos son Bianchi Chilabert y Willington y bueno ya después entra un poco en cada uno tenés Alberto Conde y a Juan José Ferraro en la década del 50 con Victorio Espineto tenés ya en los últimos tiempos también a jugadores como Bacedas que fueron importantísimos el Turco Asad el Turu Flores hay de sobra la verdad Sabés un montón ¿cómo puedo seguir aprendiendo de Historia de Vélez? Bueno este año justamente estamos a punto de reeditar el curso oficial de Historia de Vélez algo que ya se pudo hacer con mucho éxito en 2018 y que bueno lo estamos relanzando ahora la idea es hablar en profundidad de las primeras seis décadas de vida del club por eso lo llamamos el Vélez de Don Pepe Amalfitani y en definitiva vamos a estar dando ese curso ya ahora de manera virtual por las condicionantes que hay hoy en día pero con muchas ganas de que la gente pueda participar y sentirse de ese modo cerca el gol que más grité creo que fue el de Herrera contra River el día en que Vélez ganó 3 a 2 acá con el famoso gol de Chilabert desde 60 metros porque no concebía que un partido que Vélez digamos estaba ganando y en el que Chilabert había hecho semejante golazo no lo termináramos ganando justamente y creo que bueno con ese gol bueno exorcizamos varios fantasmas y además sirvió para que Vélez saliera hasta aquí llegó el capítulo de Vélez Arf y si te gustó dale like suscríbete porque se viene un material increíble también compartilo para que lo vea todo el mundo déjanos un comentario porque los leemos y preparamos más capítulos con más historias para Tirando Data ¡Suscríbete al canal!